Tengo en casa a mi mamá, pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen, que es también mamá de Dios Tengo en casa a mi mamá, pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen, que es también mamá de Dios Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo, y a las dos las quiero yo Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo, y a las dos las quiero yo Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin tardar Mi mamá del cielo viene, si me acuerdo de rezar Cada día mi mamá me da un beso al despertar En el alma llevo el beso de mi Madre Celestial